Entonces les decía que no debo prender simplemente si la pieza está en reposo. Entonces primero debo impulsar la pieza y ya con la pieza impulsada entonces así hago el encendido. Observen como la pieza está totalmente equilibrada, les decía que no hay vibraciones ni en la máquina ni en la pieza y que cuando teníamos piezas de tanto diámetro entonces debíamos poner una luneta. Es extraño cuando decimos una luneta para torno al plato pero en este caso vemos que es totalmente funcional porque aquí tengo el centro y estoy apoyándome a hacer los mecanizados muy lejos del centro. Si yo voy a hacer mecanizados y voy a hacer presión, observen como puedo hacer la presión y la pieza no tiene flexibilidad hacia atrás porque le hemos puesto una luneta o un rodillo. Que simplemente hace que el punto se mantenga, que no hayan vibraciones extrañas, recuerden que las vibraciones hacen que el acabado cambie, que no quede totalmente uniforme. Aquí estoy raspando y observen como se hace fácil. Tengo que hacer unos mecanizados muy lentos porque tengo que ubicar la herramienta y esperar que la pieza dé toda la revolución. Recuerden que estamos trabajando a 92 revoluciones por minuto, la pieza tiene 1.65 centímetros de diámetro y la longitud circunferencial sería multiplicar ese 1.65 por 3.14 nos da algo así como 5 metros 20 centímetros. O sea que yo tengo que esperar que esa partícula que se pille acá dé toda la vuelta para volver a llegar a donde está la herramienta tiene que hacer un recorrido de más de 5 metros. Entonces debo hacer un avance muy lento. César, ¿qué herramienta estás empleando en este momento? Aquí estoy utilizando simplemente un formón, un sesgo en este caso, pero lo estoy haciendo por raspado. Recuerden que el torneado de este tipo de piezas en plato, pues normalmente lo hacemos por raspado. Puedo controlar muy fácil cada proceso, cada movimiento que se genera. Se dan cuenta que el mecanizado se hace sin que haya vibraciones, sin que haya alaveo en la pieza. Y ya luego, Víctor, me va a mostrar aquí sobre el diámetro, como la pieza está perfectamente plana por la luneta, para que me mostre, Víctor, a este lado. Entonces, si observamos esta pieza en este punto, mire que no hay movimiento axial. Miren como donde estoy mecanizando se da el contacto exacto. No se genera una vibración en este caso, porque tenemos acá este rodillo o esta luneta de forma axial. Y como tenemos aquí un tablero aglomerado, totalmente plano, el copia esa superficie, me la traslada a este punto donde estoy trabajando. Y es muy importante que en este punto, pues estoy trabajando todo al frente. No hay basura en frente. Si la basura se mete en medio, él brinca. Entonces es importante que esa parte esté bien limpia, pero en este caso, estoy haciendo todo el trabajo sobre el frente. Y César, de pronto viendo las características que tiene ese trabajo, que hay que hacer unos mecanizados muy milimétricos. Porque hay que hacer unas canales que son muy pequeñas y eso implica que la estabilidad de la pieza sea muy buena para que se pueda garantizar esos mecanizados. Sí, mira cómo entonces esta implementación que hemos hecho con este rodillo. Y observen, estamos utilizando elementos que ya tenemos. Simplemente hice el montaje de rodamiento y él está en movimiento constante. En donde este rodamiento no debe ser muy pequeño para que la superficie de contacto no sea muy pequeña. En este caso, tengo un rodamiento de unos 80 milímetros de diámetro externo y un ancho aproximadamente de 25 milímetros. Hay muy buen contacto. El plato es un plato MDF, tiene una superficie muy plana. Y entonces aquí podemos generar un proceso de mecanizado muy bueno. Sobre todo que se hace cómodo para trabajar. No tengo vibraciones ni tengo sonidos extraños. Entonces de esa forma podemos trabajar este proceso. Recuerden que esto es infinito. El torneado de la madera no es solamente un oficio, es un arte. Que tiene todas las áreas de la ciencia involucradas en él. Para nosotros poder generar este ejercicio a través del torno segmentado, tuvimos que hacer uso de las matemáticas. Porque tenemos un diámetro X interno y externo, un espesor. Entonces tuvimos que hacer uso de las matemáticas porque todo el elemento lo armamos a través de un polígono. Y al armarlo a través de un polígono entonces tuvimos que hacer uso de la geometría. Pero entonces cuando yo voy a hacer el montaje y sé que actúa la fuerza centrífuga sobre todo este elemento, entonces tengo que hacer uso de la física. Para que este elemento no se me desprenda de su plato, de su centro. Entonces tengo que trabajar con la fuerza centrífuga. Cuáles fuerzas actúan sobre este elemento. Entonces tengo que tener claro todo eso. Pero mire que hay otra parte interesante. Que nosotros usamos unas pegas para unir todos los elementos. Entonces estas pegas me hablan de composiciones químicas. Entonces estoy usando la química ahí, pero estoy usando la química también del elemento de la madera. Cómo está construida la madera, cuál es su composición física, cuál es su tipo de densidad, que en este caso es un roble. Entonces cuando le digo que es arte y que todas las áreas de la ciencia se involucran dentro de cualquier pieza que estemos haciendo. Esto es porque no es un oficio simplemente para ir y ganarse con qué comer, con qué pagar un arriendo. No, aquí hay ciencia. Aquí hay cosas muy importantes. Y vamos a ver a través del torno segmentado todo el conocimiento que se necesita para poder llegar a este punto. Además, todo el conocimiento que se genera a través de las máquinas. Cómo las máquinas están construidas para yo poder generar un polígono. Pero también es muy importante algo que les vamos a mostrar. Y es que aquellas personas que piensan en el torno segmentado creen que si no sé matemáticas no lo puedo hacer. Creen que si no sé geometría no lo puedo hacer. Entonces vamos a mostrarles que cualquier persona, incluso que nunca fui a la escuela, tiene la capacidad de generar un polígono de 6 lados, de 8 lados, de 18, 24, 36, cualquier número de lados, independientemente de su diámetro. Vamos a ser muy específicos con todos ustedes. Les vamos a dar información muy clara para que cualquiera de ustedes puede generar un proyecto como este. Muchas gracias César. Gracias. 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 Gracias.